Música Música Amiga, dibujas bien Música Música Woh, todo Todo eso lo estás dibujando tú Música Oye, tú sí sabes dibujar Música Pero aprendiste sola o que? Música 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 Padre Esta la hice en un minuto Sin mirar Cerraste los ojos o te los taparon Oye pues es buen pasatiempo Porque ya ves que aquí en la calle Se pierde mucho tiempo Me dieron otro lapicero Este voy a dibujar Este acá Tengo otro libro Ah es lo que te iba a preguntar Si tenías más cuadernos Más libros Pero necesitas yo creo más colores ¿Verdad? ¿O no usas colores? Papeles ¿Dónde? Es famosa y millonaria Rápido Sí, sí, sí De pasatiempo Es bonito un pasatiempo Mira, muy bien Muy bien Muy bonito Muy bonito Déjame Le hacer Ándale Mira Muy bien amiga Nos vemos Ok Es otro Ándale Ese Mira Un caballo Muy bien Muy bien Ok amiga Bye Bye Vamos a ver Julio Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!